Creo que puedo modular la voz de forma que no sea tan necesario para mí. Primero, en nombre de la Dirección General de Cine, y esta es la Cinemateca Dominicana, les damos la bienvenida. En nombre del Ministerio de Cultura y la Dirección General de la Feria del Libro también, gracias por venir a este panel de hoy, Cine y Literatura, dentro del marco del pabellón del cine de la Feria del Libro. Les recordamos que el pabellón del cine, como cada año, se realiza en las instalaciones de la Cinemateca, y esta es la idea, o sea, llevar este tipo de paneles, charlas, hemos tenido talleres, ya obviamente hoy es el día final, pero durante toda la duración de la Feria tuvimos aquí talleres de guión, talleres también de cómo presentar los proyectos a la Dirección General de Cine, talleres sobre la Ley de Cine. Fue muy variado y obviamente la parte de las proyecciones que están constantes durante toda la Feria, en varios horarios. Regularmente, en la mañana tenemos funciones para niños y en la tarde siempre hay tres tardes. Pero, lo que nos interesa en el día de hoy son nuestros tres panelistas que nos van a hablar sobre dos haches, que van muy de la mano, el cine y la literatura. Y, sin ningún orden de preferencia, pues yo quiero presentarles de manera formal a nuestros tres amigos de esta tarde, empezando con nuestro amigo Juan Narnou, quien estudió cines en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, graduándose de Kung Lao en el año 2005. El señor Narnou, pues, luego de eso, en su trabajo de grado, hizo un estudio sobre la migración como ley motivo en el largometraje de ficción dominicano, entre los años 1987 y 1995. Ha trabajado como asistente de dirección en varias producciones, entre ellas Miami Vice, aquella película de Michael Mann, también Sugar, la que se trata sobre aquel pelotero de San Pedro Macorís, ya la recordarán. Y también, pues, el señor Narnou, aquí mismo, en estas mismas instalaciones, puso recientemente a circular su ensayo en el tiempo del cine. Y Narnou también en España fue galo ordenado como mejor director en el segundo festival de cortometraje de la UAS por un trabajo que gestó mientras estudiaba en Segovia. Desde el año 2006 participa en el programa de televisión Aquí Estamos, con la sección de opinión elemental. También nos acompaña el cineasta José María Cabral, quizás más conocido por sus múltiples apariciones en las redes sociales, y siempre controvertido. Pero José María es un joven director, productor, guionista, y obviamente recordarán que su película Jaque Mate fue postulada para entrar en la carrera al Oscar a Mejor Película Extranjera en la entrega número 85 de los Previes de la Academia. Siempre se ha mantenido, pues, ahí al filo de la navaja desde el 2008 que realizó Excesos, que él se renunció en su primer largometraje. Luego le siguió Jaque Mate, cuatro años más tardes, y a partir de ahí, pues, José María ha hecho una película cada año, Jaque Mate 2012, Arroba 2013, Despertar 2014, y ahora, para junio, se prepara para el estreno de Detective Willy. Lo interesante de la carrera de José María es cómo él también ha abordado de manera desenfadada todos los géneros, desde acción, thriller, suspenso, hasta abordeando el terror y, claro, la comedia. Es un cineasta que, desde mi punto de vista, según una opinión muy personal, es muy decidido y arriesgado en lo que hace. Y, para completar nuestra terna, el escritor, reconocido cuentista, dramaturgo, novelista y ensayista, el señor William Mejía, que, pues, ya saben todos que la adaptación de su novela Una Rosa en el Quinto Infierno, es el material original de donde se desprende la película biodegradable. Ha sido reconocido como Premio Nacional de Cuentos, Premio Nacional de Novelas, también Premios de Casa de Teatro en Cuentos, Teatro, y el Premio de la Novela de la Universidad Central del Este. Es un escritor de muy larga data, obviamente, cuentos de él han sido seleccionados para los niños auspiciados por el UNESCO y ha obtenido más de 30 galardones a nivel general entre sus cuentos Reflexiones, El Traladio del Tiempo, entre sus novelas Daniel, El Guerrillero, 201, Naufragio, Estrellas y la mencionada ya Una Rosa en el Quinto Infierno. Pues muy bien, amigos, entonces, pasando a lo que nos atañe, la idea central de este coloquio es, primero, conocer un poquito sobre los intereses de nuestros expositores en cuanto a lo que es el cine y la literatura y, segundo, también, al final, dejar una sección libre para el intercambio. Yo quisiera comenzar, pues, escuchando de parte de nuestros panelistas un poco de lo que ellos entienden de las similitudes que hay entre ambas tramas, es decir, entre el cine y la literatura, qué similitudes se pueden encontrar y, en ese mismo sentido, algunas preferencias, tantos literarias como cinematográficas. Le podemos ceder la palabra al señor William, ¿verdad?, para que hacerlo... Los últimos serán los primeros. Los últimos serán los primeros, claro. Vamos a... Le voy a ceder el micrófono para que tenga... Esa está la escucha. Muy bien. Bueno, eh... Ustedes, eh... Primero es que... Yo no soy... Yo no brego con los guiones. O sea, cualquier cosa que diga, que esté fuera de eso. Pero si... Me perdonarán. No, no, no. Pero lo importante es que la idea es esa. Si se me meto por ahí... No, la idea es esa. Que ambas artes confluyan. Perfecto. Bueno, entonces yo quisiera hacer, lógico, unas consideraciones de lo que yo entiendo que son las similitudes y las distancias. Porque hay que tomar eso en cuenta, ¿verdad? No es lo mismo hablar de un género que del otro. Hay géneros que están más cerca que los otros, dentro de la literatura. Y cuando hablamos de novela, es el que más se acerca a lo que es dentro de la literatura. Porque fíjate que, por ejemplo, el teatro es un género que está muy limitado en lo espacial y lo temporal. Porque se está presentando una obra en un lugar específico, ¿verdad? Y en un tiempo específico. ¿Por qué? Porque es un público, nada más va a ver la obra hora y media y los ojos hoy se van. Entonces el teatro es una especificidad que es muy difícil, por ejemplo, yo pienso que será la más difícil de todas para, como literatura, ¿verdad? Llevarla al cine. No es fácil agarrar una comedia de... 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 de López de Vega por el asunto de los tiempos y los espacios. Si tú no vas a hacer una... dentro del cine, entonces, claro, entonces va a ser una cantidad de amables que te van a dar con una obra que tienes que dar unas modificaciones grandes para que pueda llegar entonces esa obra. Yo pienso que la de teatro es la más difícil, la más distante. Y pienso que la más cercana es la novela. porque tú tienes en novela una cantidad de espacios que te lo permite el cine, ¿verdad? Que te lo demanda el cine. Cantidad de espacios. Una novela no va a ocurrir en un solo sitio, en un solo lugar, en una casa, ¿no? Como ocurre con el teatro, por ejemplo, sino que ocurre en la selva cuando llegan en la casa, cuando están en la cárcel, incluso la novela tiene varias historias que al mismo tiempo se van van centrándose para desarrollarse con la historia principal, todas van a caer a la misma al final. Y el cine es eso mismo. Varias historias que junto con la principal van caminando y luego vienen a desarrollar en la gran obra. también hay lo que sería la plasticidad de la expresión, la hermosura de la expresión de la novela es como para el cine también. Ahora, cuando hablamos de novela hablamos de novelas que son novelas, que son otra cosa, hay novelas que son relatos. Hay novelas que son relatos que no es fácil más que montarlo como un relato. Para eso se puede montar como un relato también, ¿verdad? Como un relato de un náufrago, ¿no? Que es más, que bueno, pues se sabe que es un relato solo eso, una novela en el sentido de la palabra. Pero eso el autor tiene que meterse en medio, tiene que hacer lo que yo diga que choque con el cine, acuérdense, que tiene que borrar esa pasajita porque yo no soy especialista en cine. Pero lo estoy enfocando desde la órbita de la literatura, ¿verdad? Entonces, pienso que también, cuando hablaba de los espacios, ¿verdad? Muchos espacios demandan, la novela y muchos espacios demandan el cine. Y muchos tiempos demandan la novela, la novela a veces se desarrolla, bueno, los miserables, ¿cuántos son? hay una cantidad de tiempo extraordinaria que hay ahí, ¿verdad? Y tiempo en diferentes momentos, entonces el cine necesita diferentes momentos también. Y no es como el teatro, por ejemplo, que yo dije que es un tiempo o dos, tal vez, no más. Pienso que el cuento se presta más a las versiones. Puede ser, pienso y pienso yo, se podría ser más más creativo a ser una versión más propia del autor. Porque el cuento es una historia central que es quizás la parte difícil del cuento, que es una sola historia donde el tipo no sale de ahí, el narrador va hasta cuando duerme el autor, el personaje, duerme con el personaje también. Entonces va centrando una historia en ese personaje, no se sale de ahí tampoco. Y es el cuento como fue por su parte. Tiene esa dificultad, eso. No le es tan fácil a Cabral como su cuento, ¿verdad? Que montó hacerlo de la novela porque ya están ahí. Ya están ahí. Ya hay un insumo en la novela. Eso es lo que yo digo, ¿no? Que está ahí, que se puede trabajar mientras que nosotros hay que crearlo. Porque yo digo, en la obra de teatro se puede hacer también. Claro que se puede llevar, todo se puede llevar. Han hecho extraordinarias obras de teatro en cine también. Pero lo que digo es que es difícil, es más difícil. Eso es lo que digo. No es que no lo hay. Y han hecho extraordinarios trabajos a nivel de cine, de teatro y de cuentos y de cuentos y esas cosas. Tenemos entonces, yo voy, ya esta gente no iba a mencionar eso ya que hablamos de eso de chiste allí, que yo quedé desencantado, por ejemplo, del montaje de mi obra, ya que tú lo dijiste, ¿no? No lo dije ni siquiera para nada, porque, bueno, pero me quedé desencantado porque la historia que se presentó, mira la dificultad que hay. Existía una obra en biodegradable que existía ese texto, pero ¿cuál es el asunto? Eso existía, biodegradable. Y al hacer el trabajo, agarraron ese biodegradable que existía, que existía allá y agarraron el guión de la novela mía o la rosa del quinto infierno y trataron de imbricar las dos historias en una sola. Miren, para usted hacer dos historias de una, usted tiene que ser un genio y yo no creo que habría tanta genialidad en el trabajo. Pienso yo que pasó eso, ¿no? Porque no es tan fácil usted hacer de dos historias convertirla en una y que convenza que son de las dos historias, que son de esas dos. Finalmente no pareció ser parte de mi novela. No, no era otra historia. Lo único que tienen esa gente es que se llaman igual y las historias más o menos parten de un sitio. Hay unos amores irrealizables y esas cosas, pero no no terminó siendo finalmente lo que se quería. Finalmente yo no di mucha vuelta a eso, pero planteo eso. En el cine dominicano pienso que según lo que uno ve como práctico, ¿no? Yo creo que hay un problema de desconocimiento de qué género es cada uno. Pienso yo porque una una historia de cine con buena novela también igual como lo mismo tiene que tener una buena evolución de un personaje. Ese personaje no puede empezar malo y terminar malo ahí. Y de eso hay mucho de lo que hay ahora. porque estamos haciendo cosas empezando, pues estamos empezando, entonces no es una cosa que es una cosa del otro mundo, pero hay que trabajar en el asunto de la evolución del personaje. Pienso yo. Hay que agarrar historias en donde el personaje comience siendo una cosa y termine siendo otra porque para eso es el arte. Yo usted se me está adelantando lo que voy a hacer. Ok, fue perfecto. Ah, fue perfecto. Sí, pero no, José María, porque no quiero que me agote todo el tema y que me quede material. José María, rápida y bueno, brevemente, algunas similitudes entre ambas ramas de cine y literatura y quizás diferencias también. bien, sí, yo creo que hay algo muy importante del que me he dado cuenta de adaptar, que es muy diferente y ahí es donde entra siempre el dilema entre el escritor de la novela o de la literatura y el que va a adaptar al guión, porque traducir sería llevar literalmente el texto de la literatura a la película y uno de los mejores ejemplos eran unos, no sé si lo siguen haciendo, un PBS, un canal de Estados Unidos que llevaba literalmente el libro a lo audiovisual, pero le tomaba seis, siete capítulos, poder llevar todos esos detalles, que al final un libro se presta para hacer una serie, si tú quieres llevar el libro completo, porque un libro tiene demasiados detalles, cuando tú tienes que adaptar eso a una película, que es lo que decía de sentarse dos horas, una hora de teatro o una película, puede ir frente con el libro, el libro es una experiencia que tú te la puedes dar una semana, dos semanas, un mes, también te lo puedes dar un día, pero no es normal, pero una película sí, una película la norma es de una sentada ver la historia, entonces cuando tú adaptas, yo siempre veo como la imagen de adaptación de una especie, cuando tú sacas una especie y la ponen otro hábitat, entonces tienes que buscar la manera de sobrevivir ese hábitat, y eso es lo que hace el cine con la novela o la literatura, o sea, tienes que buscar la manera de cómo voy a sobrevivir en este hábitat de dos horas, qué yo tengo que sacrificar y qué tengo que llevar, y qué se tome en cuenta para eso, y por eso es que leemos una novela y de repente vemos la película y vemos otra cosa, y es que cuando yo leo Equitoria, yo estoy leyendo algo, o sea, ya eso, a partir de, es mi cabeza la que está interpretando ese texto, entonces ya, lo que sea que yo vaya a sacar de ahí va a ser muy diferente que cualquiera de aquí que haga la película, por eso es que a veces salimos, no, no me gustó, porque bueno, porque yo estoy leyendo un texto a mi interpretación, a mi experiencia personal, si en un momento yo veo que el personaje lo deja la esposa y se va, y en mi vida personal a mí me pasó algo parecido y fue en un tren y de repente en la película no fue en un tren pero yo recuerdo el tren oscuro y entonces de repente yo voy a adaptar de alguna manera personalmente esa escena así como yo lo siento, por eso a partir de que desde la primera página pues ya tú estás adaptando, tú estás adaptando esa novela a ti, estás inclusive diferente a la del autor, en cierto sentido, cuando tú tienes que ponerse una imagen y aún más, que esta es la parte donde más se complica, cuando tú tienes que llevarlo a los materiales, tú tienes que buscar un presupuesto, tú tienes que buscar, o sea, escribir que es genial y yo creo que es una de las cosas más difíciles, incluso del mismo cine, escribir novela o guión es lo más complicado, pero escribir tú tienes por lo menos una ventaja y es que tú puedes escribir lo que te dé la gana, mientras tanto cuando tú vas a llevarlo a cine pues de repente no puedes hacer lo que te dé la gana porque todo cuesta, ese tipo tiene que lanzar, ese tipo tiene que, entonces de repente tú tienes que tomar sacrificio, que tanto tú puedas hacer esto, que tanto tú puedas hacer aquello, entonces en resumen para no llevarlo, es como esa parte de adaptar o traducir que siempre está el dilema, que tanto cómo tú adaptas a esta especie a este hábitat y ahí es donde entran las similitudes y diferencias, que bueno, desarrollarla, sería como muchísimo ejemplo que hay afuera, pero por ejemplo Stephen King, Stephen King nunca le gustó la naranja mecánica de Kubrick, que le decía eso no funciona y entonces él hizo su propia adaptación, la película dura casi cinco horas y no funciona en lo absoluto. Un par de seis José María que el propio Anthony Burgess, el autor del material original, tampoco estaba satisfecho pero más con con lo que hizo Kubrick al final de la película. Ah, exacto, exacto. Entonces al final es como ese dilema de cómo tú vas a adaptar a este material, por qué son tan divorciados, entonces yo creo que cuando vamos a ver una película que viene del libro no podemos ir a ver ni a tener la misma experiencia del libro, yo creo que sería... Ahí vamos a entrar también. Ok, sin fuego. Dale, dale. Porque eso es un punto muy interesante de acuerdo a esta vez. ¿Quieres que hablo sobre lo mismo? Sí, claro. Algunas impresiones sobre esas dos artes, el cine y la literatura. Que han sido mis predecesores aquí en la mesa han sido bastante eficaces en transmitir cada uno desde su punto de vista y me parece un acierto de la actividad. El tener desde su punto de vista diferente, José María habla como director que lo ha hecho y que lo ha logrado y el señor Mejía habla como escritor a quien se lo han hecho. Yo solamente les voy a dar el ejemplo. Tenía 18 páginas para hablarlo con Hugo y me dijo que las redujera. Sí, yo le dije que necesitaba esas 18 páginas y un párrafo nada más de 5 oraciones. Este tiene un poco más de 5. Pero yo voy a dar el ejemplo de lo que ellos han dicho solamente para que sirva para darle más fortaleza a lo que se ha hablado. Se llama Serenata. Es un ejemplo peruano como la Ferén y por la que está dedicada a Perú. Dice así. Íbamos a vivir toda la vida juntos. Íbamos a morir toda la muerte juntos. Adiós. No sé si sabes lo que quiere decir adiós. Adiós quiere decir ya no mirarse nunca. Vivir entre otras gentes. Reírse de otras cosas. Morirse de otras penas. Adiós es separarse, ¿entiendes? Separarse, olvidando como traje inútil. La juventud. Íbamos a hacer tantas cosas juntos. Ahora tenemos otras citas. Estrellas diferentes nos alumbran en noches diferentes. La lluvia que te moja me deja seco a mí. Está bien. Adiós. Contra el viento el poeta nada puede. Es un poema de Manuel Escorza, un poeta de gran valía. En el cine, eso que yo le acabo de leer es dos actores actuando bien es un atardecer mirándose y uno se aleja mientras el sol cae. Bien. Bueno, yo creo que es mejor de ahí. Más claro en el agua. O sea, lo que tú has dicho, leído, en esto, verdad, que uno lo puede leer, pues en el cine es más visual. Eso, plasmar eso de una manera más visual. y ahí, pues así es que esas dos artes se comprometen una a otra. Yo quisiera saber de ustedes cuáles son esas referencias literarias que le han impactado y si usted entiende que existe quizás alguna obra literaria que nunca podrá ser adaptada para el cine. Vamos a seguir el mismo orden. El señor Mejía le vamos a hacer la palabra. prestarle el micrófono. Sí, claro. Bueno, yo pienso que mis referencias tienen que ver con lectura de grandes novelas. Sí, dos referencias. Que usted diga dos autores importantes para usted. Yo pienso que la novela se me escapa el nombre ahora. Después que ya uno tiene canas empiezan a escapar. Pero podemos hacerlo al revés también. Si usted si tiene la mente de alguna novela que usted entienda que puede ser muy difícil llevar al cine. Sí, el bueno, ya, ok. Lo paso ahí y luego voy. Perfecto, excelente. José María. Así como a lo rápido una pregunta que hay que estudiar también, pero yo creo que ya la hicieron pero yo creo que nunca la van a poder lograr bien la insoportable edad del ser. O sea, no hay manera que se pueda adaptar eso a cine. Y alguna referencia literaria que te han impactado a ti, autores que te han motivado quizás a crear como cineasta. Tendría que pensar. Un autor de referencia que tú digas me puedo leer un libro de Hugo Pagán que no ha escrito nada, pero vamos a ver a Juan. Tengo la suerte de ser el último y tuve tiempo de pensar. Qué bien. Tiene su ventaja. La próxima voy a empezar por ti para que el señor Mejía tenga más chance. A mí me parece siguiendo el caso de Miran Kundera en la insoportable edad del ser confluye en ella toda la problemática novela postmoderna que surge a partir de los 40 con la intención de no ser llevada al cine. Y ahora eso Quiroga es un escritor que muere temprano porque es muy importante le pide a los escritores que cuando escriban no piensen en la película que vieron. Jorge Luis Borges también que es el gran poeta que inicia la modernidad asegura con certeza de que si el cine puede ser llevado a la pantalla no vale la pena. Si la literatura puede ser llevada a la pantalla no vale la pena. Porque si la novela que se escribe puede verse a la pantalla no vale la pena escribirse. Eso lo dijo Borges. Borges. Es una crítica. Él era muy crítico con el cine. Está el caso famoso que luego le pedía a la gente que no la tomara en cuenta que él dice que una película que va a ser muy pronto olvidada es Ciudadano Kane. Acabando la de ver en Buenos Aires dice que esta película la gente la va a olvidar porque no se parece a las anteriores y por eso mismo fue lo que gustó. Ciudadano Kane no es una obra literaria es una adaptación de una vida. O sea que en cierta forma es parecido a lo que decía el compañero Cabral que sacar de su hábitat la vida de la biografía y llevarlo a un hábitat de distintas especies pero Orson Welles lo logró. Entonces un caso de una novela que a mí me inspira bastante o todo un escritor es este hombre muy conocido en nuestros países que ha sido llevado al cine con mayor o menor suerte que es Mario Vargas Llosa. O sea él hace novelas amplísimas vastísimas como la que es la del fin del mundo que es de las que se pueden sacar 5 o 6 capítulos y hacer una película estupenda de 2 horas. Es algo muy importante como decía también compañero la dificultad de llevar al cine una novela real completa con sus 24, 25 o 100 capítulos no puede ser sustanada en el cine porque una película de 3 horas ya nadie la ve. Creo que el señor Mejía quería decirlo. Lo que no finalmente no recordé fue el doctor Pedro la novela una de ellas es no digas que fue un sueño del egipcio un egipcio de españoles bueno esta es sobre la historia de Cleopatra y Marco Antonio ¿verdad? Una extraordinaria belleza de novela pero no es fácil adaptar entiendo yo ¿verdad? También encuentro que hay dificultad si se agarra como novela que es lo que yo decía ahorita una cosa agarrarla como novela o agarrarla como texto de otro género ¿verdad? Si la agarra como relato tal vez puede montarse y no como novela La Mañosa de Juan Bos La Mañosa es una novela que es muy floja como novela y es un gran trabajo como relato eso es lo que digo si tú vas a montarla como novela vas a encontrar 80 cosas que no vas a encontrar eso digo yo pero si la agarra como relato lo que yo decía que si la agarra como cuento pero como le decía Cabral ahorita hola si te permite hacer entrar a ellas eso pues bueno al ser siempre también se ha hablado mucho de García Márquez y sus 100 años de soledad es como que siempre que sale a relucir ese debate entra el tema y me gustaría rápidamente sus impresiones de que ustedes creen si podría realizarse ciertamente una buena adaptación o si sería muy difícil condensar esa gran historia en una película recuerden el caso de la vida de Pete que se hablaba que era un libro inadaptable perdón y pues Ang Lee logra entiendo yo una puesta en escena formidable con un libro que creo que supera las mil o dos mil páginas pero en el caso de García Márquez pienso que las novelas de García Márquez son difíciles bueno hasta el mismo les resultaron porque el cine de García Márquez no resultó tan bueno como se puede pensar ¿verdad? esas novelas por tener esas porque no son novelas son extraordinarias novelas modernas pero por ser novelas tan modernas ¿verdad? tan del boom son novelas que yo pienso que son difíciles de mostrar a mí sin embargo como escritor me influye yo siento que tengo influencia de él excelente estoy reconociendo una cosa y estoy diciendo la otra ¿verdad? si bien José Márquez yo creo que parte también de lo que tiene la novela es que tú llegas un momento como que tú llegas a conocer a esta gente y a este pueblo o sea como que hay un transcurso de tú entrar con ellos que tú no puedes lograr en dos horas entonces si si de alguna manera hay una adaptación que se pueda hacer que sea buena tiene que ser muy libre tiene que ser más una analogía a 100 años de soledad en otra en otra historia jugando con con el tema y la trama pero en o sea usando quizás algún hecho histórico real y como eso puede de alguna manera es como una adaptación bien libre lo que más se puede parecer vamos a ver el complejo porque Juan también ha hecho estudios sobre la complejidad eso yo sé que sus respuestas siempre van por ahí eso me ayudó bastante a entender muchas cosas entre ellos los 100 años de soledad a mí me parece que aproximarse a la complejidad de la novela como ha mencionado el compañero del panel no tiene un sentido además de que históricamente figuras muy importantes del cine latinoamericano como Fernando Virgis naufragaron en las bueno no solamente Fernando Virgis Tomás Titón Alea naufragó Tomás Gutiérrez Alea naufragó con una obra de García Márquez que es Canta San Parque que es un relato muy precioso pero yo la tengo que ver en tres partes porque como lenta García Márquez no ha tenido suerte para nada y tiene un hijo que es director que le ha ido muy bien pero no con obras de su padre Rodrigo García ha leído muy bien porque hizo una sola película en español y todas las otras las ha hecho en inglés pero tiene material tiene calidad sí entonces adaptar a los 100 años a mí me parece que el año 26 se podría llevar al cine no sé si alguno de los que están aquí lo recuerdan es el momento en que aparece el triunfo de los Buendía cuando ellos comienzan a hacerse dueños de Macondo del pueblo y entonces el pueblo comienza a crecer y entonces concluye con una cosa que siempre es muy llamativa en el cine que es un problema de la hija de ellos se está viendo a escondidas con un jovecito y eso le trae un problema gravísimo en la casa entonces llevar eso al cine el crecimiento de un pueblo y el fracaso de ese crecimiento por un problema amoroso es fácil o sea fácil no como decía José María hay que convertirlo hay que buscar un presupuesto hay que llevarlo al cine pero llama la atención al público porque a todos nos gusta ver el progreso y la caída de los lugares si ok continuando habría 99 años que nos pueden llevar ok un año de los 100 nos quedamos interesante entonces yo siempre he pensado que la literatura es vamos a decir si le vamos a buscar quizás un ADN al cine tiene que tener una gran carga genética dentro de esa de eso que hoy conocemos como cine y eso también se soporta con la idea de que o la realidad de que el único género literario como tal que surge a partir del del cine es el western o sea luego del western se comienzan a escribir historias de western pero todo lo que tenemos en el cine ya se había hecho previo en la literatura drama comedia terror thriller entonces se podría decir que la literatura o el cine no existiría sin la literatura que ustedes opinan de eso vamos a empezar por Juan para que el señor mejía tenga tiempo de empezar no, no José María no quiero empezar tú que te veo bien alegre o sea yo creo que no o sea no y si fuera no de la manera que ahora es que ni siquiera es contar cuentos que viene desde la cueva de poner palito y ver cosas y eso desde antes de simplemente tratar de comunicarse de alguna manera que viene un animal y no va a comer o que me va a comer hace dos semanas o sea es que empieza de ahí empieza de ahí a llevar a la escritura del nacimiento de la escritura o sea es que el cine no está separado de la literatura en el teatro todo viene siendo una rama de lo mismo que es la comunicación entre seres humanos entonces no hay ni una ni la otra y si no si el cine la literatura precede el cine y el lenguaje precede la literatura y el ser humano o sea es como va a una caca 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 y sabrá Dios a donde va ahora el cine va a ser otra rama más que va a llevar a la realidad virtual que ahí es donde nosotros vamos a poder no solamente verla sino vivir y encarnar cada historia originalmente el cine en el 1995 trata de separarse de la literatura y los hermanos Lumière decían que eso no era un arte que no había que compararlo porque no era para contar historias pero como compañero Cabral ha presentado y como seguro va a presentar William Mejia siendo escritor el ser humano necesita la comunicación no hay forma de nosotros hacer algo no se ha inventado nada humano que no sirva para comunicar ya sea para comunicar desagrado que en ese caso son las armas para comunicar fortaleza que en ese caso son los grandes templos las catedrales las pirámides era para decir este país es mejor que el tuyo o nosotros tenemos las pirámides decían los egipcios o este país es mejor que el tuyo porque ustedes viven en Chosa y nosotros construimos la gran catedral de Segovia que es preciosa o los romanos de Concesacueducto cuando las tribus bárbaras veían llegar el agua y decían por eso son más grandes que nosotros entonces la comunicación cinematográfica que se adapta a la literatura a partir de George Melier y ahí vuelvan mis 18 páginas un francés que estaba en diciembre viendo las exhibiciones de los Lumier y dice no, porque esto sirve para contar historias y los Lumier le dijeron se lo cuenta Melier en su biografía o sueña Martín Scorsese ¿sabes quién fue guionista? desde Hugo no ahora no 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 yo sé que me imagino que él porque él siempre es guionista pero Scorsese cuenta si la tecnología nos va a ayudar yo creo que fue Scorsese el guionista de Hugo o el mismo Martín Scorsese cuenta que George Melier le explicaba a la gente que es para contar historias que se funciona lo único que es para contar historias como no se han contado antes para contar historias con imágenes la fábrica de sueños como él le decía era una fábrica porque era para contar los sueños porque eran las mejores historias las historias que solamente se las había podido contar la poesía las historias oníricas claro hay cuentos oníricos hay novelas que parecen oníricas pero ciertamente como el resunto del tiempo en que una novela se lee es como hace a mi ritmo al ritmo del lector al contrario es la poesía que por tener su propia rima y su ritmo interno tiene un tiempo que va por encima del lector y que el que no lo lea así pues la está perdiendo el sentido entonces la poesía si podía contar como lo son pero entonces la poesía la hacía con palabras ah bueno John Logan que es un escritor norteamericano pero de mucho talento y que ha adaptado obra literaria muy famosísima o sea Brian C. X. Selding otro escritor norteamericano que escribe el libro sobre el que John Logan es una figura importante cuando te vayan al cine si la película la escribió él podrían pagar sus taquillas y que sea bueno o mala bueno dijo Juan no ok después no quiero que me estén pidiendo sí porque la gente no que él me devoló mi dinero vamos a escuchar el señor William Juan con la pregunta su respuesta bueno yo pienso que sí que tiene que partir de historias de verdad solo que como decía Cabral ahorita las historias del director de cine son diferentes contadas diferentes eso es verdad pero yo hago acotación ahora de lo que dije de mi novela y en montada ahorita yo sabía que debía ser otra historia pero el problema que les dije ahorita fue que me metieron en otra historia que no era y esa escripción existía o sea hay 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 cosas que hay que interpretar aunque haya que variar por lo que sea tú ves bueno entonces digo pienso que tiene que partir el cine de historias y y esto aunque uno crea que no se está contando nada en una película aunque uno se crea eso que no se está contando nada eso es que uno se cree que no se está contando nada y ahí hay una gran historia aunque sea de una hoja que se está cayendo hay una gran historia y las historias se originan primero en la literatura y después en que de alguna manera el guión de cine es también literatura eso quería decir entonces ya casi vamos a pasar a la pregunta del público pero antes me gustaría que ustedes guarden algunas impresiones si quieren o sea algún yo sé que Juan había redactado algo pero quiero que ustedes después den algunos comentarios y luego pasamos con las preguntas del público eso que tú dices de que el guión de literatura Tarantino dice que el guión debe funcionar solo o sea él escribe el guión como si fuera una única pieza independientemente de la película o sea que él cree mucho en eso él dice no, este guión debe funcionar que si yo no puedo hacer la película yo publico el guión y debe funcionar él sí cree que debe que siempre está esa corriente gente que dice que no gente que dice que Tarantino sí cree firmemente que el guión debe funcionar como literatura total bueno no sé si quieres aprovechar José María para hacer algún comentario adicional vamos a ver como dice hay personas que creemos que no yo entiendo que el guión no es literatura claro lo que ellos dicen es cierto y si el guión no funciona como lectura pues entonces la película no es difícil que sea buena es muy constativa sin embargo la literatura para mí es algo acabado y yo tengo un ejemplo aquí pero no pero tú sabes manejar tu tiempo no me si José María está de acuerdo y el señor Mejía también pero vamos a ver no porque Juan tú sabes que del tratado de 18 páginas yo le dije que lo manejara es un fragmento pero como está construido el fragmento de un cuento está completo entonces es algo que yo entiendo que un guión no puede hacer las noches del desierto pueden ser frías pero aquí ya había sido un fuego soñé que un río de Tesalia cuyas aguas yo había restituido un pez de oro venía a rescatar sobre la roja arena y la negra piedra yo los oía acercarse la frescura del aire y el rumor atareado de la lluvia me despertaron corrí desnudo a recibirlo declinaba la noche bajo las hombas amarillas la tribu no menos dichosa que yo se ofrecía a los vivos aguaceros en una especie de éstasis parecían corribantes a quienes posee la divinidad argos puestos los ojos en la esfera en mías raudales les rodaban por la cara no solo de agua sino después lo supe de lágrimas argos le grité argos entonces con mansa admiración como si descubriera una cosa perdida y olvidada hace mucho tiempo argos balbuceó estas palabras argos perro de Ulises y después también sin mirar este perro tirado del estiércol fácilmente aceptamos la realidad acaso porque intuimos que nada es real le pregunté que sabía de la odisea la práctica del griego le era penosa tuve que repetir la pregunta muy poco dijo menos que el rap sola más pobre ya habrán pasado mil cien años desde que la inventé ese fragmento del inmortal de Jorge Luis Borges es un cuento y ese fragmento está completo se puede leer así solo claro hay que haber leído la odisea para saber quién era Argos y de quién están hablando pero eso funciona como literatura si tú agarras un guión y le quitas un protagonista que es lo que yo hice aquí yo le quito el protagonista del cuento no funciona definitivamente tiene un punto interesante el señor Juan Nanum tú ibas a comentar algo vamos a pasar con el público entonces estamos de acuerdo hay impresiones del público si hay algunos comentarios o preguntas para nuestros panelistas no estén tímidos pues bien yo soy Miguel Tejada para mí es un placer que el autor de Biodegradables de la obra la novela esté aquí yo vi la película realmente el tema es algo una novedad muy importante aunque hay ciertas observaciones que yo vi en la película que me hubiese gustado una mejor realización y eso bueno yo tengo entendido que las productoras cuando compran derecho de guión no es exactamente para respetar ese guión inclusive contratan más guionistas para que trabajen esa idea y cuando viene a ver el guión que le compran a usted los derechos de ese trabajo que usted ha hecho si se mantiene un 25 o un 30% a veces mucho claro ellos tienen el derecho y yo hacerlo porque le compran los derechos no sé si en Biodegradables pasó eso no no si si todo eso se hizo lo único que yo al final el producto final que ve desagradado exactamente pero todo eso se hizo tenemos otra acá si yo bueno primero cuando hacía la pregunta acerca de la de esta similitud y diferencias entre literatura y cine enseguida pensaba en la en el guión como tal porque lo que pasa es que en el guión para que para que sea literatura como tal pienso que tiene que sumarse en la actuación del del personaje es decir lo completaría como literatura ya el propio hecho de la actuación que es la que nos vamos a tener en la en el guión es decir en la cuando yo narro yo transmito yo presento todos los sentimientos toda una cantidad de elementos que no es posible tenerlo desde el guión si desde la obra que yo he creado como novela y pensaba por ejemplo en la quizás en la esperanza o en el la el deseo que tiene una persona que está viendo una novela de que sabe que ha sido tomada una rosa en el quinto infierno como punto de partida para hacer la película pero que nada tiene que hacer ajustarse y quizás algunos esperen que pase como en El amor en los tiempos del cólera o La tregua que si tú ves el libro y ves la novela es bastante consecuente el guión con esa narración y ya vienen los factores de tiempo para mí me preocupa más que en esos escenarios fuera de la República que está pasando acá con esas adaptaciones y quería preguntarle aprovechar y preguntarle a Cabral como como productor si cuando se hace por ejemplo una obra dominicana llevada al cine hay una lectura como generalidad de mucha literatura que tiene que ver con esos temas ¿cuál es la experiencia? o simplemente tomamos un guión una idea o detrás de eso hay mucha lectura de temas que son similares yo me imagino que eso que me había para cada quien pero te voy a hablar de mí para mis primeras dos películas había muy poca lectura muchas referencias de cine pero poca lectura pero para la última Despertar fue sacada de un cuento corto de John Pollock que se llama Brain in a Bat es una adaptación libre totalmente pero si saqué muchísimas cosas de ella pero a partir de ese cuento ese cuento me llevó a mucho otro texto incluso a la Descartes que o sea como texto que no necesariamente era literatura sino simplemente libros de filosofía y eso entonces sí sí para Despertar hubo hubo muchas referencias de cine y de literatura y a lo que estoy haciendo ahora y a lo que es muy importante porque al final las referencias son lo que enriquecen tu idea o sea no hay idea nueva entonces qué mejor que coge prestado y coge prestado mientras más tú cojas prestado y lo haces personal lo más original va a ser tu trabajo porque al final la originalidad es tu interpretación de algo o sea cualquier hasta cuadro que tú ves pues no es de la nada es su interpretación de algo que él vio que él sintió o que ella o él quiso interpretar entonces lo que nosotros hacemos son interpretaciones si no es de la literatura pues estamos adaptando una emoción al cine estamos adaptando una relación al cine y por eso mientras más tú puedas alimentarte sea de de literatura del mismo cine de tu vida personal o mejor y eso es lo que yo estoy haciendo ahora y si hay una o sea me preguntaste y mi respuesta sería con despertar es que en mayo hice ese research profundo sobre todo en los libros ahí y con detective Willy que sale ahora como es un homenaje a exacto el cine negro no hubo tanto literatura pero si hubo mucho cine negro porque esto también depende entonces como irme a los libros no era necesario en este en este aspecto porque yo estoy hablando de cine explica que el cine negro es un subgenero es un subgenero del cine de los años 40 que que parte de la literatura porque parte de la literatura criminal policía que las novelas policiejas y demás correcto bueno fíjate que eso que tú dices si en verdad nosotros utilizamos un poco esas novelas como Sherlock Holmes como cosas detectives realmente mira que cool si pues lo utilizamos también no tanto como despertar porque despertar era más como una corriente filosófica a partir de un cuento corto pero aquí como estábamos inclinados al cine pero si por lo menos yo estoy aplicando eso en mi trabajo ahora porque creo que es absolutamente necesario Humberto Almonte uno de los directores que no cree o no creía porque murió Andrei Tarkovsky que no creía que el cine que el guión era literatura sin embargo yo leyendo me topo con el guión de Andrei Rubriov y cuando comienzo a saber digo bueno si esto no es literatura está muy cerca y una pregunta para los tres a propósito de obras inadaptables o inadaptadas y eso el director Roberto Brusselini en un momento pensó hacer una adaptación del Capital de Marx al cine yo no me imagino que pudo haber salido de ahí que ustedes piensan de eso gracias inicia inicia tu idioma como la pregunta ah venía el Capital sería una de esas obras señor Mejía una de esas que comentamos que serían inadaptables esa es una de ellas esa es una esa es una no es fácil es una Capital que fácil va a ser fácil entonces una pequeña pregunta en el cine respecto al cine o en la novela cuántos protagonistas y villanos o villanas pueden haber en una película o en una novela que pasó tienen miedo o sea cuál es el máximo o el mínimo que puede haber un número ideal me imagino que ya perdió un número ideal de protagonistas no hay un número ideal pero mientras más tú pones es peor porque al final lo que tú quieres es que la gente se conecte con un personaje quizá entonces la idea es como mantener siempre te voy a decir lo que más se utiliza que es un héroe o heroína y entonces el villano que es el obstáculo a él lograr lo que él quiere o sea lo ideal no sé qué sería el ideal fuera que tú puedas romper el esquema y hacer 10 protagonistas y 10 villanos y de repente hiciste algo nuevo pero es muy difícil José María yo creo que lo que decía el señor Mejía al inicio también tiene mucho que ver porque en el cine tienes la limitante que también mencionaba Juan del tiempo o sea el tiempo te limita como tú necesitas introducir cada uno de esos personajes ya sean protagonistas o antagonistas en una novela bueno 100 años de soledad para tomar el ejemplo cuántos personajes no hay o sea y tienes tiempo porque tú puedes tomar el libro lo tomas lo dejas pero en el cine tú necesitas y ya esas películas como tú dices 2 horas 2 horas 30 a menos que no sean estas películas que son para llenar butacas que te pasan media hora o una hora en explosiones pues es difícil tú hacer una película de 3 horas como la que lo logró el turco Nuri Blink Wintersleep ganadora en Cannes que es una película de puro diálogo pero tienes a lo sumo 5 o 6 personajes entonces eso sí se puede hacer y yo entiendo la pregunta de ella y creo que una era la indicante pero bueno termina la idea mira el caso de Rossellini y el capital tiene un paradigma por supuesto porque tú sabes que hay un seguidor de Rossellini que quizá tú no me arranque la cabeza para mí es un espigono solamente Yeluz Goddard Yeluz Goddard que dice Rossellini quería ser el capital y no oscuro pues yo voy a hacer libros rojos de Mao yo sí puedo entonces él hace libros rojos de Mao y esa película no la ha visto nadie pues imagínate hay que ser bueno hay que hablar con el bacho para que se lo preste porque la película se la convivieron la primera mitad del mundo porque era la guerra fría y él hace entonces adapta el libro rojo de Mao un libro que los mismos comunistas rechazan porque el libro que produce es la revolución cultural entonces la película la quema pero Luis Buñuel la logra ver y le dice a Jean-Claude Carrier que es su co-vionista dice mira pero ya podemos hacer lo que nosotros queramos porque Godard hizo el libro rojo de Mao ahora ¿cuál fue el truco? yo no he visto la película del libro rojo de Mao pero ¿cuál fue el truco? que Buñuel declara que es el que él usa después de sus películas él hizo una película como pregunta la niña por eso quería traer el tema colación en la que cada escena tenía su propio protagonista y su propio pentagonista entonces Buñuel la hizo cuatro veces esa película y le fue muy bien a las cuatro se llama el fantasma de la libertad se llama el discreto encanto de la burguesía se llama yo no recuerdo la otra la otra también es el ángel exterminador el ángel exterminador que tiene cada escena tiene un protagonista diferente entonces ya no había ningún problema porque una película que tenga 60 escenas entonces tenía 60 protagonistas y 60 antagonistas ¿hay más? ahora si tu idea es empezar a escribir y te interesa a escribir mi recomendación es que el ideal es que sea uno para concentrar en uno y desarrollar ese uno bien cuando tú te sientas más cómodo desarrollando un protagonista y un antagonista entonces tú puedes empezar a jugar ahí poniendo ¿alguien más? como tímido bueno pues algunas impresiones finales antes de despedirnos algún comentario final si tienen los panelistas ni el hombre de las 18 páginas vamos por favor hoy me gusta mucho el público eso para ustedes porque yo lo sentí que aunque el tema no es sencillo y somos tres personas que lo estamos tratando yo lo sentí ustedes muy atentos a todos y las preguntas que hicieron al final aunque fueron las preguntas resumidas también fueron pocas demuestran también que estaban escuchando así que yo le agradezco eso un aplauso para nosotros no tengas miedo me la dicen a mí yo la hago mi pregunta va dirigida a José Amarillo como estudiante de cine a mí me encantaría saber qué tan difícil fue realizar Despertar ya que estuvo basado en el libro de Cerebro de la Cubeta entonces quería saber qué tan difícil ahora que tú hablas de que hiciste mucha búsqueda de otra rama filosófica me encantaría que tú hablas de lo que tú pudiste ok tú dices que es casi tan difícil hacer la película o adaptar el cuento corto no físicamente hacerla no el financiamiento no tú dices perfecto mejor todavía que no se ha hablado mucho se pregunta ¿cómo tú dices? yo bueno qué tan difícil era un cuento corto de dos páginas y media tres páginas era muy corto entonces al final cuando yo empecé escribí y dije no vamos a adaptar esto lo primero es que yo no tengo los derechos entonces yo tengo que buscar la manera de que sea libre y más porque era una película de muy muy bajo presupuesto que yo estaba financiando o sea no había dinero entonces yo dije me encanta tanto esto que yo tengo que buscar la manera de crear esto pero que a la vez no me crea el problema legal entonces ese es el primer o sea ¿cómo lo voy a adaptar? ¿qué es lo que yo voy a separarlo? entonces sobre todo era ok ¿qué es lo que más me gusta de esta historia? eso es lo que me voy a llevar el tema entonces me llevé el tema pero tenía que crear una trama diferente y entonces por eso es que la historia en despertar es una historia de amor que no está en el cuento corto en el cuento corto no hay historia de amor entonces yo digo que mi eje central sea la trama de la historia de amor y entonces eso se mezcla con el tema del cerebro en cubeta incluso yo dije wow está interesante porque el amor pero entonces está asqueroso el cerebro en cubeta entonces es como un amor asqueroso me gusta esta idea entonces lo otro era que yo tenía que bueno desarrollar los personajes porque en el cuento corto no tan desarrollar los personajes es simplemente fulano y fulano ya entonces yo tengo que ok entonces lo cool de eso es que sirve como un punto de partida entonces tú tienes que agarrar cada personaje de eso y entonces crearle todo todo el expediente y que funcione que todo vaya en función a lo que tú quieras contar que sobre todo el tema no tanto la trama sino el hecho de que René trabaja en regalando regalando no prestando o alquilando armas de salva para películas utilería exacto eso ayuda muchísimo porque si estamos hablando del tema de realidad y y realidad pues yo sé ya mi personaje está trabajando en algo donde está haciendo una ilusión entonces ¿por qué armas? porque bueno si hay varias escenas donde luego yo necesito un arma pues déjame yo meterle el arma y así jugamos con esta arma créanme es real no es real bueno entonces esa es otra y lo otro es que el cuento corto llegaba como hasta un segundo acto no desarrollaba un tercer acto no era un cuento corto o sea dejaba era muy abierto incluso la película es abierta pero era como si yo la acababa donde acababa el cuento corto pues tú tú hubieras tirado ahora mismo en vez de hacerme una pregunta hubieran ido 20 entonces yo tuve que crear todo un tercer acto y eso es es complicado pero te digo algo es mucho mejor tú tienes un punto de partida que no tenerlo o sea yo creo que es muy válido y que tú puedas coger de otras personas porque al final es eso o sea no hay nada sacado de cero entonces si se complicó pero por lo menos tú tienes algo donde tú puedes volver y tratar de interpretar que lo que hizo es sí y tú interpretas ok donde quizá el autor hubiera seguido pero tú dices no donde yo lo quiero llevar entonces ahí es que tú juegas un poco para poder desarrollar la camiseta en el 90 minutos eso excelente bueno darle las gracias a Juan Nannum José María Cabral y el señor William Mejía un aplauso para ellos por favor esta es pues la última actividad paralela del pabellón de cine de esta feria del libro 2015 obviamente continúan las presentaciones en la sala pero que buena actividad que tuvimos hoy que buen diálogo excelente que hayamos para nuestro verdadero placer contar como ya dijo Juan con un público que pues estuvo tan atento y que de verdad pues se llevan un muy buen material yo siempre digo que estas charlas ayudan más que cualquier lección en la universidad tanto para estudiantes sin éxito porque uno aprende mucho y más para los panelistas también yo aprendí muchísimo el señor que decir aquí que Gracias.